Y estoy muy seguro que en este mundo habemos muchas personas igual que esta canción Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Desde que yo vine al mundo mi vida ha sido una mezcla de dicha pena, amargura, de alegría y de tristeza Porque la felicidad desde que nací no existen, existen momentos bellos y momentos muy felices Un día amanezco contento, otro día quiero llorar, un día amanezco muy triste y otro día quiero cantar Un día muy enamorado y otro desilusionado, un día lleno de dulzura y otro día bien amargado Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Un día me siento yo al ser quien tiene el mundo en sus manos, otro día siento que el mundo se me viene abajo Un día el hombre más querido, otro día el más despreciado, un día el hombre más dichoso y otro día el más desdichado Y sé que así viviré hasta el final de mis días, con un poco de tristeza, con un poco de alegría Pues soy como esta canción, me retrata lo que dice, desde el día en que yo nací soy alegre y triste Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Y el mambo Soy a coca, que se se tranquila en su mecedora, que yo sé lo que estoy haciendo Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Un día me siento yo al ser quien tiene el mundo en sus manos, otro día siento que el mundo se me viene abajo Pues soy como esta canción, me retrata lo que dice, desde el día en que yo nací soy alegre y triste Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Y el mambo Y dale mambo ahí Pa' que me respete Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Así nací, así viviré y así moriré, alegre y triste Y así moriré y así moriré, alegre y triste Y así soy yo, como esta canción, alegre y triste Y así moriré, alegre y triste